Manilo Celso, Manuel Lanzini tirado a banda derecha por Zurda aparecerá, Ángel Di María, Leo Messi y con... Es una formación que se puede mencionar así cuando es en ataque, en defensa es otra alineación. Evidentemente hoy también evaluamos el que yo creo, Cazzo Tagliafico, Marcherano, Lo Celso, Manuel Lanzini, Ángel Di María, Leo Messi, Gonzalo El Pipita y Guaín. Enfrente de la selección de Haití con Johnny Plasite en portería, por delante línea de cuatro, Mechácales, Cristian. ...como es su nivel futbolístico y físico jugando en China. El resonar del silbato del colegiado dando inicio a este partido, juega Messi, deja la pelota para Di María, disparo de Di María, fuera. Messi que abrió Di María que pegó con Zurda, lanzamiento desviado del futbolista. ...para Messi, el control de Messi, Messi que ha intentado echar con suavidad. El control ha sido una barbaridad. Sí, sí, era buena... ...en Lanús, la pelota para que juegue Messi. Messi viene salvando escollos, viene salvando contrarios, viene ingresando en el área, viene golpeando. El balón para Di María, Lo Celso, Lo Celso que se marcha, Lo Celso que ha caído. Y el penalti que ha indicado... ...Arnaldos... ...le va a pegar Messi, allá va Messi, el golpeo de Messi, ¡gol! ¡Gol de Leo Messi! Disparo, pierna izquierda, la pelota a la jaula, llegó el primero de los... ...lo lleva Mascherano, enviando de nuevo para Messi, Messi en el golpeo. Estaba en posición antirreglamentaria, pero Messi acaba de... ...que viento Aglafico, ahora para meter el centro, encontrando al Pipita... ...disparo de Guaín... ...situación de la canadina. Ojos a pelota, buscando... ...el lanzamiento, pierna izquierda, fuera... ...un colapso, ahí la chico que está haciendo muchísimo daño, aquí ha roto... ...atacando... ...a Anuel Lanchini... ...que bien Lo Celso, el disparo de Zurda... ...se ha marchado a la mierda, la cepa del poste, el intento de Ángel Di María... ...que bien Giovanni Lo Celso... ...un poco inversa a lo que pasó Argentina con España, ¿no? Trascendió, si bien no lo dejo públicamente... ...Argentina, sí, hubo mucho. Ojos se centra... ...un guardameta que ha evitado, porque... ...había metido muy bien la... ...tiene el recorte, Messi enviando esa bola, puede haber peligro interior del área... ...el esférico para Gonzalo Higuaín... ...mete el centro, última vez hasta la respuesta, gol... ...gol de Messi... ...gol de Argentina, la acción, banda derecha, al centro de Gonzalo Higuaín... ...el camistazo Lo Celso... ...respondió Johnny Placid... ...y el remate de... ...Leo Messi... ...para llevar la pelota a la jaula... ...5... ...Pabón que intenta retrasar, Pabón que acaba llevándose la pelota... ...Pabón que ingresa, Pabón que centra... ...el balón para Messi, ¡gol! ¡Gol de Messi! ¡Con qué coraje se ha empleado! Pabón para llevarse esa pelota... ...acabó haciéndolo... ...y luego ha tenido muchísima claridad para ceder ese pase, para enviar ese balón a... ...y recupera Argentina de nuevo la pelota... ...el balón buscando interior, ¡aparece el gol! ¡Gol! ¡Gol del Kun Agüero! Esta vez... ...saciona el hambre... ...rematadora de Leo Messi... ...Messi ha puesto la pelota al espacio... ...apareció el Kun Agüero... ...tocó con suavidad... ...la pelota a la jaula... ...Marcó el Kun... ...opción de... ...Mezza... ...en ese lanzamiento arriba... ...buena acción ahora de... ...buena que buen control había hecho... ...Messi enviando para Pabón... ...Pabón que va a tocar... ...el lanzamiento estaba en posición antirreglamentaria... ...Rustián Babor es de repeticiones... ...no sólo en función de la sesión... ...el botonía... ...no loco que ya fué... ...el